Siguiendo la tendencia de los street markets, cada vez más distritos de Cajamarca acogen ferias que acercan a sus vecinos productos orgánicos y de comercio justo. Las ferias reúnen a productores con buenas prácticas ecoamigables y enfocadas en promover al consumo saludable. Agradezco al alcalde por darnos la oportunidad, uno más que quisiéramos que sea el turismo más publicado y más publicidad y más capacitación de repente para los artesanos, especialmente que yo tejo todo a base de mi tejido. ¿Y eso ayuda también a promocionar su arte? Ayuda a promocionar mi arte tanto de manos como que también al sitio de los baños del Inca. Baños del Inca está en el centro de Cajamarca y eso es nosotros esperamos, hay muchos visitantes que vienen gringos o dicen que se quedan embellecidos por nuestro arte, por nosotros porque trabajamos, todo es hecho a mano, todos los que trabajamos somos artesanos, quisiera más promoción para que haya más turismo. Esta vez Baños del Inca reunió a sus mejores productores para brindar al público asistente el encanto de sus productos naturales y orgánicos, frescos y procesados, entre ellos encontramos hortalizas y frutas de temporada, hierbas andinas y medicina natural, trabajos hechos a mano, la filosofía del comercio justo y comida saludable en general. Algunos años justamente promovía el cultivo de este tomate en invernadero y veo que otros lo han replicado y eso me da gusto porque esta es una de las alternativas a la salud, la comida saludable proviene en tres sentidos, la higiene es fundamental, la calidad de la materia prima como en este caso un producto libre de venenos y luego la sazón, ¿no es cierto? Y los Baños del Inca realmente cumplen con los tres requisitos, eso es importantísimo decirlo, utiliza como materia prima productos donde los tóxicos no han estado presentes en su producción, son excelentes cocineros y lo más importante es que están ya entrando en la parte de la higiene, eso es muy fundamental. Además de comida, Baños del Inca promueve el bienestar en general, brindando a sus visitantes relajación y recreación en sus cómodos ambientes ya conocidos. Vamos a la población cajamarquina que venga a Baños del Inca a disfrutar las variadas potajes que están habiendo acá en esta feria. Y saludable. Sí, así es, saludable.